¡Combieras la patada en el lado, James! ¡No eres un arquero! ¡Y un blanquebrego! ¡Y un caballego! ¡O un rey tobonado! ¡Tú solamente eres patán el santo! ¡Eso no hay problema! ¡Portón! ¡Portán el magnífico rey! ¡Portán la pucha! ¡Ya me cansé de que hables a mis espaldas patán! ¡Es que ven ese pizarro! ¡Me meteré en mis propios asuntos cien veces! ¡Regreso en una hora! ¡Más una hora! ¡La tierra no trae una! ¡El rey ha ofrecido una olla de oro al primero que inventó una máquina para morir! ¡Y con la ayuda de las ideas de patán da Vinci y yo! ¡Seré el gran poseedor de esa olla de oro! ¡Ah! ¡Ah! ¡In un minuto se ve un eroe! ¡Un rico eroe! ¡Ah! 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 ¡No puedo recordarle a la Vinci que inventó un paracaídas! ¡Ah! 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 ¡Fama y fortuna! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Ah!